Música No puedes bailar y cambiar ¡Ey! 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 ¡Ay, party! ¡No lo puedo hacer! ¿Eso sí sí? ¡Sí llorar, sin llorar! Yo lloro porque no estoy probado este momento porque ustedes tienes el video Música Música El amor verdadero era lo que sentía, el amor verdadero tú lo has imaginado. El amor verdadero era lo que sentía, el amor verdadero tú lo has imaginado. Hemos vivido juntos, hemos pasado justo, ¿por qué me engañaste? ¿por qué me aproximaste? Hemos vivido juntos, hemos pasado justo, ¿por qué me engañaste? ¿por qué me aproximaste? Música 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 A ver, vamos a cantar todos, el pasito, todos, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me va, cuando ya no estés, ya sé que me ¡Todos! ¡Todos! Ya no me importa lo que tú digas, ya no me importa lo que tú digas, ya no me importa lo que tú digas. Lo que pasó que tú y yo no olvidarás, recorre, no llorarás, ya repetirás. Lo que pasó es que tú y yo no olvidarás, recorre, no llorarás, ya repetirás. ¡Todos! 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 ¡Seguimos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos a bailar atrás! ¡Ordinemos! ¡Ya dejemos de estar despechados el tiempo! ¡Ya sacaron todos! ¡Ahora sí a bailar! ¡Nosven las parejitas! 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 A bailar, bailar a tu lado a tu madre Con esta música me voy de mi bello a Ecuador Poquito a poquito vamos a ir subiendo, subiendo ¿Ya están cansados? ¿Con quién están bailando? ¡Sí! ¡Sí! Caso en la chila, ven ya me voy de aquí Le voy a otra tierra para trabajar Paso en mi valeta, así amélico Salgo de mi pueblo para no regresar No llores conmigo, ay mi papacito, no llores conmigo Ay mi madrecita, no llores conmigo, ay mi papacito, no llores conmigo Lo que más me duele, es fíjate a ti, ay mi amorcito, mi amor pequeñito Lo que más me duele, es fíjate a ti, ay mi amorcito, mi amor pequeñito Chetín, Chetín va muy rato Abriré donde están paulchizados, ya olvidaron el cuello de la casa, a ver dónde está Cargo mi mochila, ya me voy de aquí, me voy a otra tierra, para que aguantar Cargo mi maleta, ya me he destruido, salgo de mi pueblo, para que aguantar Hoy estoy contigo, mañana a la hora, mañana o mañana, en donde estaré Hoy estoy contigo allí, mañana y en donde, pasado mañana, en donde estaré Hoy estoy contigo allí, mañana a la hora, 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 Lo que más me duele es déjarte así Ay mi amorcito, ya no te quesito Ahora sí, con esto ya me voy despidiendo ya Ya me voy a despedir Es que no bailo, no bailo Todo es tú, mi hijo ¿Están caminando? La nube y mi mochila, yo me voy de aquí Me voy de otra tierra, para trabajar La nube y mi mochila, yo te despido La nube y mi mochila, yo te despido La nube y mi mochila, yo te despido Yo te despido, yo te despido dejando ser cariñito, ay, no me explicas, estoy perdiendo cariñito, ay, si me pierdo alsoiano cariñito, ay, no me explicas muy bien un cariñito, ay, porque lo compro otro cariñito, porque ¡Que viva el maldizado! ¡Que viva el baile! ¡Que viva la chimpani! ¡Que viva Anthony! ¡Los compadres! ¡Las compadres! ¡El dueño de la casa! ¡El dueño de las flores! Chupacarejuele tomar cariñito, chupacarejuele bailar cariñito, chupacarejuele tomar cariñito, chupacarejuele bailar cariñito, chupacarejuele bailar cariñito. Hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito. Hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito. Hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito. Hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito, hay que saberlo disfrutar cariñito. ¡Gracias! ¡Gracias!